Buenas noches compañeros, bienvenidos a DittoNews, ahí les va una teoría, como vienen del título. Bueno, obviamente ya todos nos dimos cuenta que los juegos de plus es Wreckfest, que salió hace unos meses, que es directamente para Play 5, estuve muy emocionado por ese juego, para sentir los putazos. Battlefield 5 y Stranded Deep, no sé qué es Stranded Deep, creo que es como un Subnautica, jamás en mi vida lo he jugado, acá hay un gameplay, es como un Subnautica. Bueno, a ver si no creo probarlo, la neta me da un hueva, pero bueno, ahí les va, ok. Juegos de mayo, hasta el 3 de mayo tienen para tal, entonces ahí les va, Battlefield 5, ¿por qué es tan importante Battlefield 5 en este mes de plus? Entonces ahí les va, ahora sí saqué Paint, entonces ahí les va, entonces tenemos Battlefield 5, ¿no? Para mayo, en PlayStation Plus, ¿no? Mañana, que es viernes, se supone que hay un teaser, 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 de Battlefield 6, que todo el mundo estamos muy emocionados, demasiado además, entonces, si se ve bien, a huevo, bueno. Entonces, bueno, tenemos Battlefield en mayo, luego mañana, esperemos que venga el teaser Battlefield 6, si no sale una disculpa, yo también tengo las expectativas demasiado altas, y al final teaser, para el 8 o 7 de mayo, es 7 de mayo, BF Battlefield, más Battlefield 5, es igual a hype. Entonces, yo la neta, yo la neta, ya se lo he dicho muchas veces, desde las atrevidas de Battlefield, yo estoy muy, muy demasiado emocionado por Battlefield, yo la neta lo voy a comprar en pre-order, Aaron, o sea, no me importa nada, ya es momento de un... a ver, Call of Duty no está mal, ¿no? Pero ya es... ya es más que momento, Battlefield 5 fue un... un putazo en la cara, fue... 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 siento que Battlefield 5 fue un rush, porque dijeron, ah, wey, pegó Battlefield 1, wey, chingue su madre. No le dieron tiempo que se sentara bien Battlefield 1, que... que se fuera como el vino, que se fuera añejando. Y eso mismo pasó con el Black Ops 3, Black Ops 3 sale, estaba bien como estaba, le pudo meter unos 2 DLCs más, pero dijeron, no, wey, cáguenme con el... Black Ops 4 fue una basura, menos su... su Battle Royale, que fue el primer Call of Duty con Battle Royale, este... y luego ya se lo... Modern Warfare, y pues ya estamos, la historia que estamos viendo todos los días. Y mi odio, y... o sea, fuertísimo a Warzone. Entonces, o sea, tú imagínense, como usuarios de PlayStation Plus, y sin Battlefield 5, ok. ¿Por qué Battlefield 5 y no 4 y no 1, ni tal, no? Porque, de hecho, en la PlayStation Plus Collection está el... A ver, el fin 1, entonces... Tiene mucho sentido que se sumiera, ok. Lo ponen para mayo, wey. Mañana sacan el teaser. ¡Ah, wey, a huevo, wey! No mames, ¿ya viste el teaser Battlefield 6, wey? ¿Y sabes qué, wey? En PlayStation Plus, wey, regalan Battlefield 5, wey. Y, aparte, tenemos el trailer el 7 de mayo, que seguramente nos den fecha en noviembre, para romperle su madre a Sledgehammer, con su pinche Call of Duty Vanguard, que probablemente lo cancelaron o algo así, escuché. Y ya está el hype. Ya está el hype. Entonces, se ha vendido un hype muy, muy fuerte. El marketing que tiene, ella siempre lo hace bien. Lo repito. Cuando empezaron a hacer el marketing para Battlefield 1, fue... O sea, fue... Una puta locura. Regalaron todo en Battlefield 4. Hardline... Hardline a 4 dólares. Battlefield 4 a 4 dólares. Todo en descuento. DLCs gratis. Mapas de la comunidad. Creo que la vida útil del Battlefield 4 cambiaron los servers. Este... Y se empezó a armar el hype bien cabrón. Que pelea el Snoop Dogg contra unos youtubers, güey. Ah, no, 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 mames, güey. Este... Sale Battlefield 1. Para mí, en esa época yo estaba muy metido demasiado en el Rainbow Six. No lo pude disfrutar como tenía. Pero la beta y los mapas se vienen impresionantes con el motor de Frostbite. Y ahorita se viene una... Supongo que es una versión mejorada de Frostbite con Ray Tracing. El Frostbite es el mapa. El mapa, no te llamas. Frostbite. Porque el logo de Frostbite es así, güey. El... El... ¿Qué se llama? Es algo, verga. El motor gráfico de Frostbite se ve hermoso, güey. Después Battlefront 2. Y después de eso, al Battlefield 5. Pasan 6 meses. Cancelan todo. Battlefront 2. Cancelan todo, güey. Y dije, bueno. Por aquí. Por aquí van los asuntos. Y ya lo había dicho DICE. Y ya que están enfocados completamente en este nuevo Battlefield. Yo... Se los juro. Nada más quiero que sea un Battle Royale. Va a venir... Eh... Para teléfono. Eh... El juego. Eh... Operadores. Pase... Tienen que adaptarse DICE y EA. Así como les encanta. Tienen que adaptarse y dejar sus putas cajas de mierda. Tienen que adaptarse al... Al nuevo modelo de negocios. Que le pega a todos. Que son los Battle Pass. Y... Y pues nada. En serio que... Que igual que la hagan como Battlefield. Que pongan una rola poca madre. No sé qué rola, güey. Pero la canción de Seven Nation Army, güey. Eh... Yo la escucho y Battlefield. Y... Y fue lo mismo. Y... Y fue absolutamente lo mismo con el Battlefield 1. Es más... Ya me vale... Me vale verga. Battlefield 1. Teaser. Este... Seven Nation Army. Y bueno, ya viene lo que veo. No, 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 no. Ah, pues este fue el official reveal trailer. El 6 de mayo, güey. No te jode. Y aparte lo presentan. No, no, no. No, 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 güey. Esta puta serie es tan loca. Presentaron Battlefield 1 el 6 de mayo. No. Confirmadísimo, güey. No, no, no. Me vale verga el copyright. Pero, güey. No, no, no. Este puto trailer estuvo bestial, güey. Bestial, güey. Este... No me acuerdo si lo presentaron en una edad, ¿no? Pero... No, no, no. O sea, esto es una mentada de madre. Una mentada de madre. Una perra mentada de madre. Todo este puto trailer, las máscaras de gas, los putos aviones, varones rojos. Los putos tanques. No puedo, güey. O sea, se me va la puta voz. Se me va la voz. Y luego un pinche Zeppelin ahí. No, güey. Estos cabrones... Si hacen absolutamente lo mismo, güey. Si hacen absolutamente lo mismo, güey. ¿Con Battlefield 1? ¿Con Battlefield 6? No, no, no. Nada. En serio. Se los juro. El hype... Si llega a pasar lo que tiene que pasar mañana, el hype es... Va a estar bestial. Va a estar bestial. Yo, la verdad. No, no puedo. Y cuando salga me voy a poner a tirarle mierda. Desde el primer segundo. Me voy a tirar mierda al puto Warzone y al... Y al... Cold War y a todos, güey. Battlefield. Este. Eso. Sus primeros meses. Y el año que viene va a estar muy fuerte para Battlefield. Va a estar... Absolutamente... Absolutamente, bueno. Va a ser una bestialidad. Obviamente. Lo único malo aquí que podría pasar es que... Lo hagan solamente para Next Gen. Esperemos que no sea así. O que lo saquen primero en Next Gen. Y luego digan, bueno, güey. Pues ya. Pero con cinco estudios. Con un estudio que trabajó en el Free Speed. Que es Criterion. Con todos los putos estudios que están. Tienen... Tienen el varo y tienen el poder. Entonces. Las fechas cuadran. Mayo. Sería el 7. Que sería un viernes. O sea. Todo. Todo. Todo cuadra. Todo absolutamente cuadra. Yo. En serio que ya. Yo, yo, yo. En serio. Yo no puedo. Yo no puedo. Estoy fangirleando completamente. Y me da igual si llega a ser un flop. El... El hype como el mismo con el Play 5. Fue demasiado fuerte. Y pues ya. Necesito que. Que ya. Por favor. Va y sea. Ya. Por favor. Por favor.